Música Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, quienes trabajamos en Prensa de Crab, por tener a estos dos grandes periodistas, grandes comunicadores, en nuestro Congreso Anual. Es un orgullo, realmente, que ellos nos vengan a contar, nos vengan a analizar la situación política y económica de la Argentina. Pablo Rossi, ustedes lo conocen muy bien, es un periodista que nos acompaña siempre, también con la actualidad agropecuaria, a través de Cadena 3, a través también de su trabajo en Canal 26, junto con Mariano Grodondona, y ustedes también, obviamente, lo conocen a Paulino Rodríguez. Paulino Rodríguez, en Radio Continental, todas las noches, 21 horas, hasta las 24, con este programa que recorre también todo lo que sucede en el interior de la Argentina. También está trabajando actualmente, innovando en televisión digital, en Fogay TV, así que, bueno, también lo vemos por Canal 26. Ambos periodistas, y lo último que digo, recorren siempre con la información lo que sucede en el interior de la Argentina. Y es importante para quienes, para ACRA, fundamentalmente por esta esencia federal que tiene. Así que, bueno, es un orgullo poder escucharlo, vamos a comenzar con Pablo, en esta primera presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ACRA, gracias a Diego. Un placer compartir esta mesa con Paulino. Bueno, no nos conocemos de hace mucho tiempo, pero es casi como, porque recién le decía, para mí es uno de los periodistas que mejor presenta un resumen informativo con una concisión, una velocidad y una economía de palabras que debe ser la envía de todos nosotros. Así que, Paulino, un placer estar contigo, pero además para demostrar que esto de los más 40 no son solamente en la política, que también estamos nosotros. Más o menos. Él tiene, todavía es más joven que yo. Bueno, recién llego, veníamos después de hacer el programa que me toca el mediodía desde Pilar, y venía escuchando la radio, tratando de advertir hasta dónde llegaban las repercusiones y cuáles eran de este hecho histórico, que por ser histórico no significa que vaya a tener necesariamente una trascendencia vital en el corto plazo. Digo el llamado indagatorio de un vicepresidente en ejercicio por una causa de corrupción. Bueno, esto nos obliga a todos a cambiar la pirámide invertida. Es la noticia. Digo independientemente de lo que pueda ocurrir con el devenir de la causa, que todavía falta bastante. 14 años tiene de promedio una causa judicial por corrupción en la Argentina para tramitarse. Así que puede venir el próximo gobierno, irse el próximo gobierno, y nosotros de estar hablando de Vudú, como seguimos hablando de María Julia Alzogaray hasta hace poco tiempo. Pero sí creo que la gravitación de lo que ocurre con el vicepresidente es que está generando un mensaje muy claro a mi juicio, y de eso quería venir a hablarles en estos 20 minutitos, después estaré dispuesto a las preguntas, por supuesto, de lo que me parece fundamental para el próximo periodo. Hay como un entusiasmo repentino, un entusiasmo, una especie de jolgorio político-económico, no por la crisis acuciante del hoy, sino por lo que pueda venir mañana. Está flotando en el aire la tentación de pensar que lo que va a venir es necesariamente mejor porque peor no puede ser. Que la mala praxis económica generada hasta hoy, que la mentira estadística, que la acumulación de relato fantasioso ha llegado a su punto culminante y a partir de ahora está menguando. Por eso hay economistas que pertenecen a los equipos opositores que ya están dando a conocer que las inversiones vendrán en 2000, recién se lo decía Jaime Campos precisamente, que vendrán necesariamente en 2016, que la Argentina florecerá y que necesariamente dejaremos atrás un mal trago de 10 años. Creo que nada de esto se puede asegurar ni mínimamente. y que si no estamos en alerta sobre los problemas crónicos, las enfermedades de larga data genéticas que arrastramos, no habremos entendido nada. Mi pregunta para traducir el concepto y hacerlo en una frase es ¿cuánto populismo quedará cuando los Kirchner no estén? ¿Cuánto populismo quedará en la política argentina, en la economía argentina, en la estructura del Estado? ¿Podemos por estas horas brindar un panorama de cuánto cerrará el dólar a fin de año, de cuánto será la inflación 30 o 40, de a cuánto se podrá conseguir un crédito en los próximos dos o tres meses? ¿Bajará la tasa del Banco Central en la medida en que afloje la inflación como planteó el presidente del Banco Central con la perspectiva de 28 mil millones de dólares de reservas para fin de año? Mire, son preguntas muy acuciantes pero también muy cortoclasistas. La marea que contamina estas tierras prósperas tiene que ver con la corrupción expuesta y la corrupción expuesta tiene que ver con la praxis política y la praxis económica. Hay algunos candidatos que me da la sensación advierten que la demanda anticorrupción se convierte o se puede convertir en una meta interesante para el marketing político y allí también habrá un desafío que no se ponga de moda el discurso anticorrupción. Tener un vicepresidente sospechado en grado ahora, hoy, importante porque el llamado indagatoria del juez Lijo pone en un escrito judicial lo que antes adelantaron colegas nuestros a los que creo le debemos un respeto muy importante y una consideración importante periodista que independientemente a los intereses empresarios que siempre están en juego han hecho su trabajo con convicción y rigor por citar Miguel Nicolás Guiñazqui Hugo Arconada Mon y tantos otros. Hoy un escrito judicial dice que el vicepresidente de la nación se quiso quedar junto con un grupo de amigotes de Mar del Plata los descuidistas la banda de los descuidistas diría Jorge Asís que fue el primero que uno de los primeros que lo puso en la luz con el negocio de la máquina de imprimir billetes como metáfora es gravísima. Después todo lo que Rubén Ferrero permanentemente nos dice del lado de ustedes del lado de los productores ya hay algunos reportajes en este tiempo de conclusiones tan nítidas no en otros tiempos de conclusiones tan nítidas que las preguntas y las respuestas se parecen demasiado al menos me pasa a mí qué va a ser del campo en los próximos años qué va a ser del campo de la soja de la maquinaria agrícola todo hoy converge en función del modelo que se presente en 2015 y ahí sí que hay expectativas interesantes y ciertas desde el punto de vista del juego político está muy interesante el panorama muy interesante el peronismo dividido una vez más en diversas facciones está tratando de enderezar una propuesta que no lo debilite por eso permanentemente hay juegos juegos de tronos en el peronismo me saco una foto con este el álbum de fotos el álbum de fotos de la sota con masa de la sota con Scioli masa con un intendente radical Scioli con de la sota el intercambio es la búsqueda también es coyuntural unen hoy forma parte de esa expectativa de construcción política que la argentina nunca se pudo dar fuera del peronismo es decir construir una alianza programática sólida con un programa político económico institucional que se mantenga en el tiempo independientemente de las discrepancias internas como un sólido gerente de la cosa pública esa fue la alianza que fracasó que explotó en el año 2000 pero la promesa de poder finalmente tener made in Argentina una concertación al estilo chileno frente amplio al estilo Uruguay o tantas alianzas del tipo en Europa ahora bien estos son estos son los juegos las fichas en el tablero ¿cuál es lo medular para mí? desde este humilde modestísimo punto de vista que lo planteó desde el punto de vista de una de las obsesiones Libertad o Barbarie el libro que escribí hace un año y medio pretendía recoger la idea de un alegato de resistencia contra la barbarie en la contratapa decía que no se trataba de revalidar una Paulino alguna vez charlamos del libro en el programa de Paulino no se trataba de remitirse a la vieja antinomia sarmientina se trataba de reactualizarla y pensar ¿quiénes son los bárbaros? ¿y quiénes los civilizados? la nueva barbarie se presenta educada civilizada de buenas maneras con trajes muy caros con gustos caros con departamentos en Puerto Madero la barbarie que siempre estuvo presente en mi cabeza es la del sonriente vicepresidente de la nación esa es la barbarie que debemos desterrar pero no con algaradas anticorrupción solamente ahí Elisa Carrió gana por lejos en la intransigencia en el señalamiento pero pierde en la construcción ¿cómo amalgamar una demanda social para sañar institucionalmente la república y que eso se convierta en una plataforma de gobierno? ¿saben qué se me ocurre únicamente? si la demanda social la acompaña así como no mejoramos el sistema educativo porque pese a la mayor inversión que decían que era del 6% del 9% según Capitanich se sumaban los planes sociales resulta que ahora con los nuevos números del INDEC no llegó al 5,3% en 2012 la inversión educativa pero compramos el relato debe haber sido uno de los relatos de los pocos relatos de kirchnerismo que compré en términos personales o profesionales cuando ¿quién Néstor Kirchner nombró a Daniel Filmus? por fin una especialista dijimos por fin la educación la inversión bienvenida sea la nueva ley de financiamiento educativo ¿y en qué has terminado? ¿en estatización de la Universidad de Madre Plaza de Mayo? ¿en programas para hacer estudiar a jóvenes que no terminaron el secundario con profesores que no terminaron el secundario y con lugares para dar enseñanza que muchas veces son unidades básicas o locales de la cámpora? no permítanme no adoctrinamiento en cambio de apertura diversidad pluralidad no el relato también entró en lo educativo pero ¿saben qué? entró a nuestras expensas porque la verdad el campo se movilizó el campo y la ciudad se movilizó en 2008 por una 125 por una norma y esto se lo decía a mis amigos de Rafaela cuando me tocó en 2008 dar una conferencia ante más o menos un auditorio similar a este en ese momento pletóricos de bronca los rafaelinos contra el intendente Omar Perotti se llamaban pésimos ni lo invitaron los amigos de la sociedad rural de Rafaela esa noche me habían invitado pleno 2008 entonces parado o sentado como aquí les dije ustedes me han invitado para que yo haga los ayude a hacer una catarsis anti kirchnerista por la bronca que tienen con la 125 y toda esta historia ya había pasado la 125 ya había se había generado el voto no positivo de Cobos les digo ¿saben qué? es demasiado fácil me gustaría preguntar en este auditorio hoy agosto del año 2008 que levante la mano como hacían como hacían mi tío me llevaba a los circos en Alta Córdoba y había un payaso que decía a ver, a ver, a ver y buscaba a uno de los chicos y yo tenía terror al payaso al payaso seleccionador entonces yo le pregunté levante la mano ¿quién votó por Cristina Fernández de Kirchner en este auditorio en 2007? y todos empezaron a hacer así debajo de la silla como los chicos asustados para que no lo llamen payaso de eso se trata no se trata de estigmatizar a nadie y todos nos podemos equivocar yo con 42 para 3 ya me equivoqué mi voto ha sido lo menos lógico pero finalmente de eso se trata se trata de lo que apoyamos se trata de lo que avalamos se trata de lo que no pedimos y el tema del populismo y con esto voy cerrando para darle el espacio a mi amigo Paulino el tema del populismo lo quiero traducir no a un concepto sociológico o lejos de mí un discurso político algo muy concreto muy pragmático se me ocurre para interpelar a un candidato esto me lo he puesto como meta y lo vengo practicando algunos lo toman otros no tanto otros lo toman a la defensiva otros contestan con el cliché dime qué estado me prometes se lo preguntamos a Sanz el estado ni chico ni grande el estado ideal bien cuál es el estado ideal haciendo qué porque hay un tema después de la cultura política de la reinvención del estado y del estado omnipresente y del estado benefactor y del estado subsidiador y del estado regulador ajá quiero ver al candidato que diga y a su ministro de economía o candidato a ministro de economía que digo que diga vamos a bajar el gasto público de eso no se habla nadie quiere hablar de ese tema porque es tabú porque el amigo Kicillof va a salir como salió el otro día a decir claro que lo digan que quieren bajar las asignaciones universales por hijo no son el 3% de los gastos corrientes la asignación universal por hijo pero todo el mundo sabe que Aerolíneas Argentinas le ha costado 20.000 millones de pesos lo dice la última auditoría general de la nación ¿se puede bajar el gasto público? sí o no el emblema el fútbol para todos por supuesto hacerlo rentable todos queremos ver fútbol yo soy el primero está por hacer institutos si le ganamos independiente si lo logramos no mal lugar para hablar de institutos hay mucho y hablo a lo que a lo que me estoy refiriendo dime el estado dime el estado que planifica y te diré si tendré esperanzas en tu propuesta de gobierno me contestan tipos que supuestamente digo supuestamente porque el macrismo con Federico Estusenero en la cabeza trata de mostrar que en la ciudad de Buenos Aires hay mucho estado mucho más estado de lo que decían que iba a tener Macri que venía del sector privado supuestamente cero estado noventista etcétera etcétera Federico Estusenero trata de demostrar que en realidad en materia educativa el estado porteño ha sido más eficaz que el estado bonaerense por ejemplo me decía el otro día muy bien señalado Federico Estusenero el tamaño del estado depende de la voluntad de la sociedad que estado quiera financiar la sociedad entonces ahí está mejor el debate porque el debate se va a amplificar que estado estamos dispuestos a bancar un estado que llegue a donde y que nos dé que claramente si yo digo acá que si quieren un estado regulador me van a decir no me van a pillar con naranjas donde el estado se propuso regular una actividad económica fracasó fracasó no porque la culpa la tenga la regulación que es un deber indelegable una regulación lógica una regulación pro competitiva una regulación que evite los monopolios que evite la competencia desleal una regulación que multe a Microsoft a la Microsoft Argentina si la tuviéramos no el problema del estado regulador es que quiso ser estado empresario el problema de Néstor Kirchner como dice Julio Bárbaro en su libro no fue que fue antiempresario quiso quedarse con las empresas este es el punto yo sintetizaría la pregunta sobre Vudú y la coyuntura política de la Presidenta de la Nación de cara a los próximos 20 meses simulando una parodia judicial ¿no? de los juicios orales con jurados norteamericanos ¿no? en donde el abogado defensor cuando hace la pregunta correcta dice no más preguntas su señoría la pregunta sería así Lázaro era Néstor amado es Cristina contéstenme esas dos preguntas y no más preguntas señor juez estas dos preguntas son urticantes son urticantes son urticantes porque la corrupción de Estado que necesariamente ha llevado de la mano una corrupción empresaria de Estado ha sido uno de los factores por los cuales muchos jóvenes no imputables en su afición por sumarse a este modelo por militar en la cámpora o por militar en alguna agrupación oficialista van a ver destruidos por un manojo de advenerizos de insaciables van a ver destruido eso que se les vendió como un modelo nacional y popular ¿podemos tener un verdadero modelo nacional en la Argentina? lo de popular lo obvio ¿saben por qué? porque de tanto usar la palabra popular a todo como adjetivo la han vaciado de sentido si no sos popular sos gorila sos facho lo que tengo estoy acostumbrado ya y ya con la pila un poco curtida simplemente por estar al lado de Mariano Brondona esa Argentina dicotómica esa Argentina del enfrentamiento blanco-negro del amigo-enemigo parecería quedar atrás parecería quedar atrás está muy bien en ese aspecto coincido que hay un horizonte fantástico pero y con esto cierro no nos durmamos en los laureles ni en los espejitos de colores que nos presenten los nuevos candidatos que prometen ser nuevos por todo para todos y con todos tenemos el deber empezando por nosotros los periodistas pero también cada uno de los ciudadanos de indagar a fondo indagar qué cuánto populismo residual quedará en la Argentina para boicotear un verdadero desarrollo económico político y por una cultura republicana tener instituciones controladas justicia independiente no son demandas de una plataforma vieja de los años 80 son más que nunca la principal garantía del desarrollo económico futuro del país muchas gracias bueno muy buenas tardes para todos muchas gracias a la gente de confederaciones reales argentinas por la invitación gracias querido Diego gracias a Pablo por tantos elogios me parece que yo te invito a Radio Continental o vos a Cadena 3 hacemos el dúo yo cuento las noticias vos las analizás y punto y ya está más fácil yo quería empezar por aquello que Pablo marcaba después de su alocución en algunos temas me parece caería en redundancia pero si quería marcar aquellas cuestiones que Pablo definió como estructurales independientemente de la coyuntura esta cosa de cuánto va a estar el dólar a fin de año vamos a subir la tasa vamos a bajarla qué nivel de inflación vamos a tener cuánto crecemos dejamos de crecer se normaliza el INDEC no se normaliza el acuerdo con el Club de París trae inversiones no trae inversiones se cierran los hold downs no se cierran lo toma la corte lo deja de tomar etcétera 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 en términos estructurales hay dos aspectos cuanto menos que a mí me me preocupan y mucho y nos deberían desvelar como sociedad la primera la primera cuestión es claramente la educativa Pablo hizo mención al pasar algunas de esas conceptualizaciones miren el censo del 2010 es extraordinariamente gráfico la estadística buena censo 2010 más allá de alguna pequeña anomalía eventual ¿qué dice el censo 2010 a 7 años y medio de un proceso político? por lo menos marca que 97% de los chicos de 6 años están en la escuela 97% 3% está afuera no llegó a la primaria que a los 12 años el 70% de ese 97% que ingresó termina siendo una persona que egresa de la escuela primaria de esos de ese 70% muchos ingresan a la escuela secundaria en 94 pero egresan solo el 44% a los 18 años y por tanto tienen el título de bachiller el título secundario rebobino menos de 100% entran en la primaria como entran en 97% y egresan el 70% menos de 7% de cada 10% terminan la primaria y como egresan el 44% respecto a ese 70% en realidad lo que tenemos es que uno de cada 3 chicos a los 18 años terminó el secundario y dos de cada 3 chicos aunque parezca anecdotario inverosímil imposible en la sociedad del conocimiento en el siglo XXI con un gobierno que destinó a la educación el doble de presupuesto que cuando ingresó en términos de producto bruto interno con recursos que han ido a parar a infraestructura no necesariamente a calidad más bien nunca se discutió la calidad etc dos de cada 3 chicos de 18 años no terminó el secundario en una sociedad donde para la empleabilidad no solo el secundario es indispensable es indispensable la carrera trasearia es indispensable saber idiomas es indispensable en la competitividad administrar la información procesarla pero por sobre todas las cosas aprender a aprender que ese es el sistema formal educativo como aprendo a leer como aprendo a comprender que me están queriendo decir hacia donde me está queriendo llevar con tal o cual definición y cuando entramos en la calidad encontramos que en las pruebas PISA más allá de las objeciones del Ministerio de Educación la verdad que es un sistema de validación internacional sea acá en Perú en Colombia en Chile etc a los pibes no se les dice quién fue presidente a los pibes se les dice resuelveme este problema matemático que es igual en Singapur o en la Argentina por eso es una validación internacional es como el producto bruto interno es el conjunto de bienes y servicios que produce un país punto acá en Singapur o en Vietnam después se lo valoriza y eso tiene una expresión y en esas estadísticas a los 15 años tenemos que la mitad de los chicos que son menos de la mitad del total de chicos no comprende lo que lee no comprenden lo que leen yo fui a escuela primaria pública escuela secundaria pública terminé en una universidad privada di examen de ingreso para el colegio secundario público en el año 91 en tercer año egresé en el 93 parezco un viejo arcaico cuando hablo además de la otra cuestión que me preocupa más allá de esta educativa que per se me parece el principal desafío a resolver y cuanto antes porque esa ventaja competitiva la vamos perdiendo tenemos los recursos los cuatro climas está el campo está en ustedes está la fuerza de la producción hay soja hay maíz hay trigo hay girasol hay vacas le damos potencialidad al campo pero después tenemos que administrarlo y eso se hace con conocimiento para dar valor agregado se requiere conocimiento y esa ventaja que el argentino tuvo que fuimos la reina del plata esa sociedad europeizada dentro de América Latina ese crisol de razas cultivados intergeneracionalmente está mi padre allí al fondo en el 81 vino en el 52 desde Portugal escapando a la posguerra europea muchos de nosotros debemos ser hijos directos de inmigrantes algunos inmigrantes y algunos en el peor de los casos tendrán un abuelo pero alguien seguro que tiene esa sociedad que culturalmente era elevada como decía André Malraux ministro de Charles de Gaulle Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió así definía la Argentina así miraban Buenos Aires en los 60 el otro aspecto es el cultural hace 20 años yo iba a bailar y el auto quedaba en la puerta en mi casa en mi ciudad en las flores con la llave puesta no usábamos llave para entrar y salir de mi casa nunca usé llave por lo tanto nunca la perdí la bicicleta la dejamos en un lugar la íbamos a buscar dos horas después hasta un día después no voy mañana voy esto es real esto pasó esto lo viví no me lo contaron y hoy no es así algo perdimos no es un gobierno no es una gestión no es un presidente una presidenta algo nos pasó y qué es lo que nos pasó y perdimos la malla de contención yo iba a la escuela y llamaban a mi vieja y era un drama hoy el padre va y golpea a la docente cómo va a tener la irrespetuosidad de llamar al padre porque el alumno se comporta mal la célula básica societaria discúlpenme la definición aristotérico otomista de malformación que tengo esa familia de papá mamá tampoco es el atributo central de la sociedad que estamos creando hoy todo está yustapuesto hay que repensarla pero al menos repensarla significa ocuparse y no veo que estemos ocupándonos veo a la dirigencia en sentido amplio mirando la propia pensando en el aquí y ahora no es un fenómeno un gobierno que se queda en el poder el máximo tiempo que cualquier gobierno haya estado en el poder en toda la historia de la Argentina más de 12 años un gobierno que esté equidistante de lo que la sociedad en el fondo está sintiendo o la sociedad está viviendo o la sociedad cree y comprende que se siente contenida en ese esquema nos han pasado algo debemos resplotar la idea de pensarnos de una forma distinta después en términos políticos esto es estructural no sé por dónde empezar no sé cómo se resuelve pero me gustaría que se hable valores educación no da rating lo padecemos con Pablo nos ocupamos mientras podemos le hacemos el hueco mientras nos da el piné él tiene 4-2 yo tengo 3-8 o sea no podemos pensar la Argentina de 20-30 años la del 2050 sin que la educación sea un capital que nos vuelva a distinguir a nivel planetario o por lo menos regional no lo podemos hacer en términos políticos después es más fácil vamos camino a una elección tenemos 4 grandes esquemas de poder tenemos un oficialismo que todavía tiene un núcleo duro que con los oficialistas que no lo parecen pero lo son que son distintos que se desmarcan pero que acompañan tienen un tercio del electorado más menos después discutimos hay un 25% recostado en una figura nueva que es fruto del fenómeno de la política argentina caudillesta personalista construida sobre la imagen pública que es el masimo del frente renovador de los ex y después tenemos efectivamente y esto no es peyorativo quiero decir es descriptivo de una situación dada de aquellos que fueron expulsados que se fueron reacomodando que pergeniaron los anticuerpos del propio peronismo y que terminan catapultándose en una lógica política que la sociedad vislumbra como una salida clara por lo menos insisto por un cuarto creciendo de la sociedad después es el macrismo que intenta tirar por la borda el peronismo el radicalismo obviar las conceptualizaciones los votos cautivos y que pretende penetrar en ese andarivel y con lo nuevo construido sobre la base también de lo viejo de radicales o de peronistas pugnar por alcanzar el poder y finalmente el espacio unen como bien lo definió Pablo en una en teleque en una construcción difícil compleja que llevará su tiempo que tendrá sus ideas y vueltas y que buscará en el otro cuarto acrecentarlo para pugnar y estar en el balotaje pero la verdad es que políticamente la sociedad va a elegir en el tramo final pero todos requieren hoy acelerar los tiempos para instalarse para poder jugar la recta final y por eso tenemos un año más político en el 2014 que el 2015 eso explica la dinámica en la que hemos entrado es una dinámica impresionante Pablo decía contás rápido las noticias si no las cuento rápido se me escapan todas no salís de una que tenés dos y no salís de dos que tenés cuatro parece una semana el club de París o ayer a la madrugada ya pasó vudú ya vas a Lázaro Báez le descubrieron 22 millones de dólares girados ya estamos con los anuncios sobre mínimo lo imponible de ganancia el adelanto del medio aguinaldo la perspectiva de cómo volver al centro de la escena por parte del gobierno que habrá a partir del lunes creo sinceramente que nos mata el cortoplacismo que la coyuntura nos está agotando no estamos pensando en largo plazo hay esfuerzos importantes en la sociedad civil hay dirigentes que si lo están haciendo sería injusto ingrato no decirlo pero claramente no es la mayoría Japón se reconstruyó después de Irojime y Nagasaki con un comité de ejecutivos que pensó Japón a 50 años se encerraron y estuvieron 3 meses y le dijeron al presidente mire pensamos y creemos que lo mejor sería esto no importa si era bueno o malo pero lo primero que hicieron fue ponerse a pensar cuando uno le va mal se equivoca ¿qué hace? para y dice tengo que pensar ¿cómo lo hago de vuelta? ¿cómo me reinvento? les pasa a ustedes que son en definitiva creadores de su propio caudal que se reinventan a sí mismos casi cotidianamente porque están lidiando con todas estas cosas y yo creo que si tengo la yo soy como Sartre digamos ¿no? soy alegremente pesimista si me permiten porque si digo optimista el psicólogo me diría mira es la forma de no ver la realidad a eso le decimos a los optimistas creen que va a ir muy bien pero en realidad nos están bien hablando del psicólogo yo creo que nos está faltando un psicólogo no por lo que cualquiera podría pensar rápidamente sino porque es el que ayuda a ver los matices los grises como decía Pablo esta cosa esta enteleque a blanco-negro amigo-enemigo la tenemos que sepultar dejarla atrás la vivieron ustedes hoy la van a padecer mañana es insoportable es inaguantable no nos podemos permitir con un discurso muchas veces anclado en los 70 volver a la dinámica de los 70 aunque las armas sean las movilizaciones las marchas la verbalización de la denostación del otro por opinar distinto ni yo para el que opina distinto ni el que opina distinto para conmigo tendrán mirada a diferentes puntos no podemos construir la Argentina de los desiguales con los que piensan igual cuando la presidenta y Cobos se plantaron en la sociedad hablaron de la concertación plural que era en realidad la concertación plural de los que pensaban igual entonces ya no es pluralidad queremos salir del relato monolítico de los 90 y construimos el relato monolítico de la década todo el poder siempre quiere construir un relato el problema es que cuando se cierra ese relato expulsa y si efectivamente la diferencia entre este momento y hace cuatro años es que los expulsados son más notorios son más sostenibles a tal punto que gestaron el anticuerpo de la derrota en la provincia de Buenos Aires sin la cual muchas de las cosas que vinieron después no hubieran existido y muchos de los debates que se dan tampoco se hubieran dado y esto en beneficio de masa sin masa tabicando ciertos debates que podrían haberse expuestos y explicitados la Argentina estaría en otro andarivel y la sociedad le va a pagar a masa haber hecho eso por eso se preocupa Daniel porque ambos tenían un andarivel de crecimiento en el mismo segmento etario y el oficialismo va a querer construir su propia identidad y entonces aparece Uriberri diciendo tenemos que ser kirchneristas puros todo esto en desmedro de Scioli y aparece de arrandazo gestionando intentando con trenes nuevos demostrarle a la sociedad que se puede porque hizo el documento porque hizo el pasaporte porque puso la agencia nacional de seguridad vial y entonces decir a la sociedad miren se puede ser oficialista pero además eficiente y al mismo tiempo mirarán a Scioli a quien acusa de no tener gran gestión y así aparecerán los candidatos y no está mal es competencia electoral sí creo que habrá un escenario de alta competitividad va a ser infinitamente más competitivo que el 2011 no hay duda también que el 2007 pero hay que advertir que también la política se ha convertido en una especie de escenario teatral y la verdad es que los vedetismos no están en las tablas de la avenida corriente nada más nos impregnan y nos han impregnado por el personalismo que nos está marcando fuego hoy es tan importante como la noticia quién la dice y por qué la dice hoy se invalidan noticias por completa por quién fue el transmisor hoy los periodistas son noticias peleándose hoy los políticos pasan hablando respecto a cuáles son sus límites no sus ideas y es una pena y partíme a culpa debemos hacer por ir hacia ese enderivel buscar el título fácil y no pensar la Argentina pero en este ámbito en el cual aspiro y ustedes creo que nos han traído para que les contemos qué va a pasar la bola de cristal no la tenemos yo soy politólogo como diría Winston Churchill somos los que contamos qué va a pasar en seis meses para explicar después por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a suceder entonces podría hacer ejercicio nos podríamos divertir un rato pero yo les invito a esta otra cuestión a que reflexionemos sobre lo que estructuralmente nos está fallando de manera determinante para lo que viene porque en lo que viene todo esto que dije es el alegremente pesimista es el pesimismo lo alegre es que tenemos definitivamente lo que el mundo requiere y ustedes lo saben y ustedes lo saben mejor que nadie sin asfixiarlos sin ponerle un pie que no les permita caminar haciendo que produzcan generando valor agregado poniendo divisas en el país para un estado eficiente justo que reinvierta y que piense en el mediano y largo plazo y que así como ustedes lo que más van a ver son las obras de infraestructura veamos estadísticas de los próximos censos que mejoren lo cuantitativo pero además lo cualitativo en términos educativos tendremos un porvenir mejor si no lo hacemos no es que estamos condenados al éxito si no lo hacemos no prosperaremos será la pelea dentro de esa especie de barbarie para ver quién se posiciona mejor quién saca la cabeza a quién le va mejor en desmedro del otro pero no será un esfuerzo colectivo conjunto y quiero decir en beneficio del gobierno y con esto terminar que si hay algunos aspectos que da la impresión me gusta marcar revalorizó la discusión política luego la malgastó pero la revalorizó puso la política por encima del tecnicismo me parece que es un capital que debemos incorporar él se puede después hay que ver cómo cómo la forma la manera lo segundo es las construcciones colectivas requieren de los aportes de la mayoría pero no para beneficio de una minoría yo creo que el aporte colectivo que tenemos que hacer es para el beneficio de la mayoría y allí la dirigencia política tiene el desafío central poner plata hoy para que un chico se instruya no cortar la cinta ni inaugurar ninguna obra pero en 10 años tener invertida al menos la ecuación y que no sean dos de cada tres los que no terminaron en el secundario sino uno de cada tres y que además cualitativamente aprendan a aprender que sepan cómo hablar qué es el sujeto verbo y predicado de qué se trata cuando se habla de valores por qué los límites por qué las cosas están bien o están mal y no todo es relativo ni todo da igual y reconstruir esas bases habremos empezado a perfeñar una Argentina más allá de los discursivos que esté mirando el mediano por lo menos el mediano plazo y no solo el aquí y ahora ojalá lo logremos temo por no hacerlo pero los invito a que lo pensemos bueno muchas gracias muy interesantes ambas ponencias teníamos algunas preguntas para hacerle que incluso algunas las hemos hablado con Javier Melchiori presidente de la sociedad rural de Guayaguaychú que él nos decía si creyeron que nos íbamos a pelear yo disculpen si esperaban una pelea una discusión un debate con Paulino no puedo estar mal de acuerdo con lo que ha dicho ahora viene el debate no quiere ser pelear no, la pregunta es ¿cómo ven ustedes teniendo en cuenta fundamentalmente el 2008 en adelante que el gobierno ha tratado de estereotipar al sector agropecuario de cargarlo de prejuicios de buscar que la ciudadanía en general lo tenga como un enemigo bueno, hemos escuchado muchísimas palabras desde egoísta para arriba en este intentar del gobierno de buscar de prestigiar al campo y al sector agropecuario los productores a los dirigentes ¿cómo ven ustedes que nos ve la sociedad en general que nos ve a la gente del sector agropecuario? es una es una buena pregunta que tiene para mí los matices si preguntamos hoy la influencia de esta cultura del enfrentamiento dicotómica amigo-enemigo va a generar una respuesta proporcional en lo que diga la sociedad la sociedad se ha encolumnado yo simplemente por venir aquí solo por mencionar en mi programa que voy a hacer a continuación que estoy aquí ya soy gorila golpista y sojero yo lo único que cultivo es peperina en mi casa que la traigo de Córdoba tomame tomo dos claro Paulino trabaja en un medio y con desafíos muy importantes en esto que acaba de decir a lo que yo me sumo enormemente no la noticia sino quien dice la noticia se transforma en el factor principal he llegado a observar y a y a y a constatar como amigo sumamente progresistas y de izquierda una izquierda universitaria amigos de Córdoba festejan el arreglo con el club de París solo porque le da oxígeno a la nueva criatura de la presidenta que es Kicillof la malversación del debate ha contaminado todas las percepciones y yo digo esto simplemente para tomar lo último que dijo Paulino sobre todo porque suelo ser muy enfático y hace rato que dije que con el kirchnerismo perdí la ecuanimidad no la objetividad que nunca la tuve ni la tendré pero si perdí la ecuanimidad porque alguien que nos declara su enemigo y el kirchnerismo hizo eso con el periodismo porque lo que quiso es propaganda periodismo crítico jamás esto es un mal de los políticos en general pero hay algunos que se muestran más tolerantes y entienden que es un factor fundamental para la salud de las arterias republicanas que haya un periodismo que indague que pregunte que un me detrás de los cortinados yo perdí pero no obstante digo que cuando pase el tiempo tendremos que ver este periodo de la historia buscando si no queremos repetir la historia de vindicaciones para que no se repita lo del peronismo antiperonismo tendremos que ver que nos deja esta marea del kirchnerismo en estos 10 años claro y lo citaba la inversión educativa pero en el libro hubo una frase que pensé y fue una de las que tomé el kirchnerismo se convirtió a sus expensas en un malversador serial de causas justas porque tomó causas justas porque las llevó adelante con ímpetu con convicción con ganas de aplaudir y luego en la metodología de la prepotencia del abuso del sectarismo las malversó por eso asignación universal por hijo una causa una necesidad imperiosa insustituible para un determinado tiempo que no había sido una idea original de Cristina porque se la venían pidiendo a Néstor Elisa Carrió la CTA originalmente hace mucho tiempo pero la llevaron a cabo y tuvieron la potencia política que hay que tener para hacerlo el problema es que luego el subsidio se transformó en el facilismo crónico preguntar hoy cómo se ven los productores agropecuarios es preguntar cómo nos ven a los periodistas vamos a tener según cómo le va en la feria o dónde está parado una respuesta sí comparto no tengo menos que rubricar lo que Pablo lo que Pablo dice sí creo que efectivamente esa grieta ha generado que haya sectores que por la propia impronta del campo por los precios por las nubes por el precio de la propia hectárea de campo me ha pasado que usted dice vos te quejás tu padre fue productor agropecuario la hectárea valía qué sé yo mil dólares mil quinientos dólares y ahora vale cinco mil no te das cuenta está sentado arriba en parva de plata etcétera ese simplismo digamos yo creo que deben mejorar la comunicación hay muchos esfuerzos en ese sentido Rubén digamos todos los que yo recuerdo siempre cuando Alfredo planteaba en medio de la crisis del campo frente a un camión de soja decía miren la ruta acá hay dos camiones de soja de los dos camiones hay uno que termina en el gobierno y hay otro que termina en el productor si nos ponen los impuestos adicionales uno va a ser para el gobierno pero además casi la mitad del otro también va a terminar para el gobierno ¿le parece justo? está bastante bien ¿no? porque además con ese otro camión tenía que pagar los insumos el trabajo la inversión el crédito la maquinaria creo que hay que hacer simple las cosas y yo creo que están haciendo ese esfuerzo y me parece muy bien tratar de explicarle que la leche a 7 pesos 8 pesos en la góndola no es el tambo tratar de explicarle que el kilo de carne cuando aumenta por esa oscilación detrás primero que hay una cadena de comercialización y segundo que hay 4 años para criar un ternero 4 años 4 y que en definitiva el gobierno nacional y popular que dijo que había que deshospizar el campo en el 2005 2006 2007 lo que ha hecho es hospizarlo porque son 6 meses 7 meses y es más sigue habiendo trigo y sigue habiendo maíz me da la sensación y ustedes me dirán que no con la cabeza si me equivoco porque hay que hacer la rotación de cultivo para que el campo no termine generando menos rentabilidad después cuando uno le pone la soja porque si no tendríamos menos trigo menos maíz o casi serían como el lino que con mi padre lo cosechamos y yo jugaba arriba a los montículos de lino hace 25 años y hoy usé una especie en extinción y inflaba con alguien afuera antes de entrar así que en fin espero que ojalá puedan seguir transitando de sendar y ver para construir verdaderamente la conciencia de todo el esfuerzo que hay quiero decir si algo mi padre siempre me dice vos sos muy crítico pero ahora los productos valen es verdad en algún momento no valían ahora eso no justifica que porque valen los hago no rentables pensando que son tan caros y le estoy contando lo que se queda el productor en el bolsillo sin pensar cuánto invirtió cuánto desgastó y cuánto riesgo asumió porque hoy es más fácil hacer negocios en la bolsa estar en la cómoda de buscar el dólar cuando sube después buscar cuando bajo comprar los bonos a futuro y no pagan impuestos y no preocuparse por generar esa inversión yo sé lo que ustedes sienten cuando llueve yo me crié en una casa donde el servicio meteorológico no era importante para saber cómo nos íbamos a vestir esa mañana o cómo mamá me iba a mandar al colegio sino para saber si comíamos o no porque eso depende del campo si hay inundación se pudre todo si hay sequía no se cosecha si no hay cosecha no se come lo que dice Paulino me ha hecho acordar algo que también se dio en 2008 y que recién porque nos se va a humarte un chico del Ateneo esto que planteaba de la sociedad del conocimiento el campo el campo en los jóvenes en sus hijos en sus nietos tienen una generación formidable que fui conociendo a partir de algunas charlas desde 2008 hasta aquí en diversos lugares fundamentalmente de mi Córdoba el movimiento de los Ateneos juveniles es formidable muchos me decían empecé a escuchar la radio la verdad que no me preocupaban las noticias arriba arriba de la cosechadora claro y el que estaba arriba de la cosechadora ese tipo ese chico joven que salió a la ruta y cortó en 2008 después pasó en 2008 y es como que se planchó es como las militancias juveniles en la universidad que se inyectaba de pasión y después se desinfló y me preguntaban ¿cómo sigue esta historia? bueno nunca más vuelvan tranqueras adentro le decía a los chicos jóvenes nunca más tranqueras adentro porque hoy manejan un GPS arriba de una cosechadora son la prueba vital de que campo industria tecnología sociedad conocimiento está todo en uno solo y verdaderamente cuando pase este vendaval de estas dicotomías amigo enemigo campo sus hijos ¿no? sus nietos ya van a estar insertos en la sociedad del conocimiento muchas por muchas razones pero fundamentalmente también porque ustedes invirtieron en tecnología mucho antes que venga alguien desde el estado a decirles que tenían que hacer gracias a que el campo invirtió el campo y las economías regionales pudieron desarrollar tecnología ciencia para la maquinaria agrícola y se tecnificó el campo mucho antes del boom sojero del aprovechamiento del boom sojero sus hijos ya están en la sociedad del conocimiento por lo tanto lo que no deben hacer es dejarlos que vuelvan tranqueras adentro esto que decía Paulino el campo debe seguir siendo un actor fundamental no se puede hablar de economía del país sin el campo no se puede hablar de la política futura sin el campo por lo tanto creo que ahí está también una de las claves bueno hay varias preguntas pero bueno estamos terminando una pregunta hay una pregunta muy interesante muy concreta que tiene que ver con el rol de los periodistas dentro de este armado de los medios de comunicación es para Paulino Paulino ¿cómo puede ser que usted con Víctor Hugo Morales compartan la radio continental y tengan una mirada tan antagónica ¿cómo se convive en esa situación? no hay lugar donde nos haga la pregunta quiero decirles tres cosas la primera es que Víctor Hugo ha sido enormemente generoso para conmigo yo lo conocí en el año 2003 no fui por él que empecé a trabajar en desayuno fue por un productor empecé a hablar de economía y descubrí un profesional que muchos de ustedes también quizás hoy quieran menos o no quieran pero que han seguido han admirado me parece que es una de esas personas extraordinarias que cultiva la profesión y que no son pocas puede gustarle no gustarle yo tengo mucho aprecio creo que lo que hace lo hace por convicción equivocado o no no soy exégeta de él yo soy lo que soy equivocado o no yo tenemos miradas distintas en muchos aspectos bueno por eso ustedes pueden elegir que escuchar eso es lo sano eso es lo bueno pero la verdad es que yo no puedo menos que decirles que siempre he sentido gratitud porque creo que hay que ser agradecido en la vida lo soy con Héctor Larrea lo soy con Víctor Hugo lo soy con Daniel Rebol lo soy con todos y cada uno de los que me dieron la posibilidad de abrazar con fuerza esta pasión que se llama periodismo y siempre alguien tuvo que ayudarnos y si le preguntan a Pablo ¿y usted coincide con Mariano Grondana? 100% y no ahora que esté al lado de Mariano Grondana implica que sea lo mismo no Pablo Rossi es Pablo Rossi y yo creo que es parte de estas estigmatizaciones que también nosotros debemos mirarnos respecto a cómo las hacemos y desde qué lugar si me permitís me sumo Paulino porque creo que la respuesta que da tiene un valor enorme el valor de la coherencia y del agradecimiento genuino en este público que por razones más que obvias puede hoy estar enojado con Víctor Hugo Morales periodista que yo también he admirado y trato no olvidarme de que decía siempre que es un presentado uno de los programas periodísticos más completos lo que está planteando Paulino es de una hombría de bien y una coherencia porque esto es lo que va a venir a lo que nos vamos a obligar yo he sido fuertemente estigmatizado desde otro público no en este precisamente no creo que haya mucho lo que hace es con el gorila ese con el facho ese con el golpista ese pero no en este auditorio pero en otro me lo han preguntado usted no cree que está en peligro su profesión por estar al lado de Mariana Brondona y he contestado por eso la verdad Paulino me lo preguntó Roberto García alguna vez en su programa y le dije estoy muy agradecido a Mariana Brondona muy agradecido porque él ha tenido la misma generosidad conmigo ¿no? y verdaderamente creo que lo que está planteando incluso en esta etapa final de su carrera es una herencia generacional con respeto me permito suavemente a veces discrepar con sus visiones un tanto optimistas de un optimismo que creo que tiene que ver con el declive de la vida que con que con la ambición del futuro por venir y uno quiere ver para nuestros hijos se quiere comer crudo al futuro en términos de la indagatoria uno quiere indagar como plantea Paulino tenemos esa obligación de hacer circular los temas fundamentales pero esto lo tenemos que hacer y será una carga pero a la vez una un gran desafío y una gran oportunidad llevar adelante nuestras herencias nuestros espacios demostrando que podemos ser plurales yo admiro aunque advierto cuando lo escucho Paulino en sus comentarios que poco tiene que ver con lo que hoy plantea Víctor Hugo esa profesionalidad pero también esa hombría de bien nos hace falta hombría de bien en nuestra profesión también que está llena de venetismos de vendetas y de desagradecidos así que agradecer a quienes nos han dado la oportunidad de estar pese que no piensen como nosotros creo que nos hace mejor a mí me gustaría al mismo tiempo que alguna vez volvamos a compartir este estrado y aquellos que estuvieron hoy que creo que van a estar mañana que creen tener la verdad y apropiarse estén en un mismo escenario y que la discusión sea de ideas estoy convencido que seguramente en una discusión sana escuchándose se va a construir la opinión superadora y quizás nos demos cuenta que lo que pensábamos plenamente no se ajusta a lo que estrictamente corresponde que hay que hacer y que quizás tengamos que modificar algunas cosas y en esa modificación construir algo superador si dejamos de pensar eso yo no podría entrevistar a una sola persona con la cual no comparto o no entienda que está diciendo lo que yo quiero escuchar yo no hago un programa para solidificar o consolidar lo que yo pienso intento que en la diversidad crezcamos todos porque si yo les dijese que mañana que en 10 años que en 20 o que en 50 voy a pensar exactamente lo mismo sobre los problemas de coyuntura no los estructurales no sobre qué está bien sino que está mal seguramente les estaría mintiendo y si no modifique pensamientos quizás no crecí y si no crecí perdí una oportunidad porque al fin y al cabo aprender es superarse y para superarse a veces hay que cambiar solamente lo digo en este sentido no se me malinterprete ojalá podamos construir esa sociedad y terminemos con esta este mamarracho casi yo diría Pablo en el que estamos de estigmatizar al otro invalidarlo parece no escuchémoslo quizás algo de lo que está diciendo es bueno lo puedo incorporar y puedo hacer más superador mi pensamiento el profesor siempre dice Mariano siempre dice que discute que establece una dialéctica profunda y con ánimo de aprender desea casi hasta perder la discusión porque si siente que pierde la discusión es porque el otro le ha ganado la argumentación necesaria para reconvencerlo de que estaba equivocado y estar equivocado no es un pecado sino en todo caso la oportunidad de un aprendizaje eso culturalmente los periodistas tenemos que trabajarlo enormemente porque tenemos la gran responsabilidad de portar este micrófono y en aras y ahí viene la autocrítica en aras de resistir muchas veces nos hemos convertido en actores en actores resistentes casi en anticuerpos de la barbarie pero llega un tiempo en donde nos tendremos que edificar como esos vínculos para que otros dialoguen o en todo caso mostrar que la diversidad es una materia prima que no abunda tanto como las hojas yo creo que tenemos que recuperar la ejemplaridad la ejemplaridad es la ejemplaridad es algo que tenemos que recuperar definitivamente particularmente de arriba hacia abajo eso rige para el poder pero en sus diversas y amplias excepciones rige para la dirigencia gremial rige para la dirigencia empresarial para la dirigencia periodística para los periodistas etcétera y tenemos que volver a establecer el sistema de premios y castigos con premios y castigos las sociedades se construyen mejor el alemán no es más honesto que el argentino tiene un contrapeso tiene un costo probablemente más alto para infringir la ley hay países donde uno libra un cheque sin fondos y va preso se libran pocos cheques sin fondos muchos pocos hay países donde por cinco multas de tránsito uno le retira en el registro y no maneja por dos años hay más o menos accidentes de tránsito se violan más las normas de tránsito o menos hay que animarse a plantear que hay cosas que están bien o están bien y hay cosas que están mal y punto una vez que establecimos eso construyamos esa sociedad en base a esos valores pero no podemos no tener valores la verdad es que muchas veces parece que no hay valores que faltan que frente a cosas obvias nos dicen que no y hay que conceder que puede no ser tan obvio y entonces pensar que por ahí es distinto y la verdad que no hay un hecho objetivo hay un vicepresidente imputado por un caso de corrupción por primera vez en la historia tiene una declaración indagatoria va a comparecer un día en el cual además va a ser presidente de los argentinos el presidente va a estar en Brasil el 15 yo creo que el hijo no se dio cuenta va a tener que cambiarle la situación ahora lo mejor que nos puede pasar es que Vudú aclare o que no aclare pero que la justicia se pida tampoco es bueno tener 7, 10 o 12 años a alguien no sabiendo si finalmente es culpable o inocente y hay que acelerar eso y eso se construye buscando la forma de miren yo padecí un accidente muy cortita la anécdota 2009 una camioneta 4x4 x6 me impacta a 107 kilómetros dice el peritaje casi el doble de la velocidad permitida en avenida sin sin el seguro al día hacía 3 meses que no lo pagaba con 1,3 degradación alcohólica en sangre y cannabis en el cuerpo es decir marihuana 4 irregularidades más pasó el semáforo en rojo 5 hoy tuve la audiencia antes de venir acá cómo terminó la causa yo 15 días internado me sacaron un pedacito de pulmón me rompieron 5 costillas mi compañera una productora perdido sensibilidad en el labio inferior fractura de mandíbula no quedó bien de la primera operación volvieron a operarla por suerte estamos muy bien los dos la podemos contar seguimos viviendo cuál fue la pena probation le retiro por 8 meses el carné vaya a instruirse pinte dos escuelas y ahí terminó imagínense que matan al volante y no van presos imagínense si lo que producen son daños la pregunta que yo hago es ¿esa es una sociedad que tiene premios y castigos? bien que agregar después de esta charla que hemos disfrutado con Pablo Rossi y Paulino Rodríguez ¡Gracias!